hola qué tal amigos y suscriptores del canal reparaciones neutro volt miren amigos el día de hoy traigo para ustedes un vídeo ya lamentablemente no tuve la oportunidad de hacerlo desde un inicio porque tuve que hacer el desarmado de el mini esmeril o la pulidora frente al cliente quería que se le revisara en el momento pero lo veo una falla importante una falla que es importante mencionar aquí con ustedes entonces pues aunque sea un vídeo cortito porque ya avanzamos un poco en este vídeo les voy a mostrar dos fallas que me trajo el cliente en una no vamos a abordar mucho aunque se las voy a explicar que es dejó de prender mi esmeril no miren en muchos casos en muchísimos casos pues el cliente cree que al decirnos prácticamente lo que él considera pues se le va a cobrar más económico no lo sé no algo así es lo que piensa en ello entonces lo que tenemos que pues es explicarles que no necesariamente todas las fallas son únicamente nuestros carbones me indicaba aquí el cliente pues que dejó de prender su equipo y él pues tomó la iniciativa de cambiarle los carbones pero que aún con eso pues no no logró hacer activar su equipo tenemos ya varios vídeos en los cuales miren aquí ya le colocaron un botón de de timbre a este equipo porque el gatillo original seguramente fue fue dañado este y fue muy simple detectar la falla amigos miren llegaban estos dos cables llegan estos dos cables de nuestro cable de alimentación este estaba puenteado con este que es una de las puntas de los campos ajá este estaba puenteado con este no lo estaban interrumpiendo porque este tipo de botones sólo son de una entrada y una salida entonces puentearon este y prendían y apagaban el equipo con el otro cable el blanco y este cablecito que es la otra punta del otro lado de los campos estaba desconectada por esa razón es que nuestro equipo ya no prendía al simplemente al alimentar directamente aquí que fue una prueba que yo hice tomé todavía con la armadura en su posición y todo atornillado alimente en esta punta y en esta punta y el equipo prendió sin mayor problema por ende la solución a dicho problema es únicamente hacer bien esta conexión el cliente no está pidiendo ocupar el mismo botón pues por temas de economía economizar un poco este pues los gastos no bueno sin embargo cuando activó el equipo y el cliente también me hacía referencia que hacía un ruido muy feo el equipo al momento de funcionar amigos entonces al momento en el que activamos se oye un ruido muy fuerte que esa es la falla que yo les quiero mostrar hace un ruido de un golpeteo interno muy fuerte truena el equipo vamos a denominarlo así truena el equipo y evidentemente por la falla que que yo que yo ya ya conozco intuí lo que era que fue lo que hicimos bueno desarmamos retiramos esta parte recuerden que para retirar esta lo único que hay que hacer es quitar los cuatro tornillos estos cuatro tornillos que vienen aquí y que son los que sujetan a la cabeza que a su vez está unida a la armadura con la coraza o la carcasa ok sacamos esto de aquí y vean qué es lo que pasó amigos inmediatamente estoy detectando se lo va a poner así para que el reflejo de la luz lo denoten más ustedes y voy a hacer un zoom pues con la finalidad de mostrarles más a detalle si ustedes detectan amigos aquí en la parte inferior de la armadura se ve más abrillantado si esta parte de acá ya se ve como paca y aquí se ve esta pequeña sección de aquí a todo alrededor se ve abrillantada eso de inmediato de inmediato y esto no los tenemos que grabar de inmediato nos denota un rozamiento entre nuestra armadura nuestra armadura nuestra armadura y nuestros campos si nosotros si nosotros checamos los campos al interior voy a tratar de enfocar la verdad es que vamos a ver si si lo logramos si lo logramos amigos ahí ahí adentro no sé si se alcanza a distinguir creo que no 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 lamentablemente no pero así como se se ve abrillantada nuestra armadura así aquí en esta sección de igual manera en la parte inferior de nuestros campos se ve abrillantado eso quiere decir amigos que hubo un rozamiento un rozamiento entre la armadura y nuestros campos que afortunadamente no alcanzó a derivar en que se quemara o se cortara un alambre o se quemara la armadura o los campos eléctricos ya es un equipo ya de años miren ya tenemos un desgaste considerable en nuestro colector sin embargo la armadura no se ve ni calentado el alambre ni mucho menos que fue lo que ocurrió aquí amigos observen este valero ya está dañado ya está totalmente dañado inclusive ya nos hacen falta algunos algunos de los balines observen como ya se nos salieron de aquí de su posición 1 2 3 balines de nuestro valero y entonces pues esto ya ya está girando pues muy mal ya tiene juego ajá y por esta falla la armadura lo que hace es lo siguiente no gira perfectamente concéntrica sino a la hora de girar como gira a más de 10 mil revoluciones por minuto esta tiene un ligero ligero alabeo y ese alabeo es el que generó el roce y por ende el golpeteo el ruido la pérdida de fuerza de nuestro equipo ajá que es que es la solución a algo importante tenemos que cambiar evidentemente este valero lo tenemos que cambiar pero a su vez debemos verificar recuerden que ese valero en la parte del fondo en la parte de hasta el fondo lleva un asiento una gomita a veces cuando esta falla ocurre esa gomita se deshace por el calor en este caso afortunadamente se salvó esa gomita ese asiento que envuelve a nuestro valero y vamos a poder usar sin mayor problemas vamos a poder usar este esa misma gomita vamos a cambiar este valero vamos a cambiar este valor para resolver así esta falla como hacemos esto vamos a colocar nuestro extractor aquí voy voy por él y regreso miren en este caso vamos a usar les voy a decir con mucha honestidad lo que yo hago usamos este extractor pero no vamos a usarlo completo solo vamos a usar la mitad ajá miren lo metemos así este tipo de extractor se llama extractor pata de gallo aquí van unos tornillos y va la pata de gallo para hacer la extracción yo personalmente en este caso en este tipo de trabajos honestamente no lo uso completo solamente con loco esta parte que es la que sujeta sin problemas a un valero tan pequeño lo colocó sobre mi tornillo de banco digamos que mis manos es el tornillo de banco entonces queda volado de esta manera ajá queda volado de esa manera así miren así pero imaginen que mis manos es el tornillo de banco no puedo trasladar la cámara para allá para mostrarles y golpeó la flecha con un este tornillo o con un perno golpeo y entonces sale la armadura sin ningún problema que es lo que voy a hacer ahorita lo voy a ejecutar voy el tornillo de banco rápidamente sacó el valero y se los muestro bueno amigos ya lo llevé a cabo miren así queda yo golpeó con un pernito que me dice ya de un desarmador que no servía me ayuda mucho este y simplemente golpeé la flecha el valerito queda en la parte superior observémoslo no pues ya está inclusive miren al golpearlo salió ya está esta pieza no que es la que guía a los balines y pues por ende ya este valerito ya no centraba perfectamente a a nuestro a nuestra armadura ok amigos amigos en este caso pues vamos ya a colocar lo que es el nuevo valerito ajá este este valerito pues corresponde a un valero número 607 ahí está y bueno la colocación de igual manera es este sencilla amigos únicamente lo que tenemos que hacer es apuntarlo perfectamente en la flecha de esta manera y golpear igual lo va a hacer en el tornillo de banco pero algo importante que siempre trato de recordarles para que se nos quede grabado es que debemos de golpear pero no completo aquí al al barero sino debemos golpear siempre sobre este diámetro con un pernito con un perno con un dado con algún tubo pequeño golpear este centro o inclusive inclusive en muchos casos lo que hacemos es colocar el valero viejito arriba y golpeamos sobre el valero viejito y eso pues nos nos da certeza de colocarlo de buena manera y tiene un tope evidentemente tiene que llegar a su tope ok amigos lo voy a hacer y regreso bueno amigos ya quedó colocado nuestro nuestro nuevo valerito ok y vamos a proceder al ensamblado ok recuerden que siempre a la hora de ensamblar hay que retirar de desensamblar y de ensamblar y hay que retirar los los carbón citos entra esta esta cubierta es un guarda polvo es un guarda polvo que pues evita que que nos caiga este pues dentro del equipo que nos caiga que nos entre polvo de los cortes etcétera no ya posterior a ello entra esta pieza que recuerden la flecha en este tipo de pulidoras donde el gatillo es frontal va así siempre va la flecha de de salida del equipo en la misma posición donde va él en este el gatillo y aquí debemos de apuntarlo perfectamente aquí podemos observar cómo el valero está entrando en su posición si amigos desde esa manera y podemos recargarnos si lo vemos necesario para que embone perfectamente si amigos aquí se me dificulta un poco hacerlo debido a que pues no tengo el apoyo suficiente bueno amigos déjenme mostrarles aquí algo ahorita que estábamos introduciéndola nos costó alinear la armadura en su base entonces qué es lo que optamos por hacer sacar la gomita como como es que la retiramos con ayuda de un desarmador largo únicamente la meten y la saca sin mayor problema ya sacamos esa gomita que es esta amigos esta gomita es la que ajusta hace el ajuste entre la taza y el valero está entra aquí es flexible podría decir y entonces si ya vamos a poder meterlo y se va a autocentrar pues lo que esperamos que haga como les decía va de este lado del gatillo la parte de aquí a perdón quité la el guardapolvos lo vamos a volver a colocar en donde quedó amigos ya quedó colocado el guardapolvos metemos nuestra armadura aquí vemos que se estén entrando correctamente y de igual manera empujamos ya ya se centro miren ya empezó a bajar más y listo ya lo que vamos a hacer ahora es colocar los tornillos para ayudar a cerrar perfectamente que recuerden son estos tornillos deben ser de rosca auto auto roscable metemos el primero si en este caso es un tornillo con cabeza torx y lo vamos a colocar lo vamos a cerrar de esta manera disculpen a veces un poco el enfoque pero como tengo enfrente el tripié pues es difícil entonces vamos a colocar los cuatro tornillos para que esto baje sin mayor problema y regreso con ustedes amigos esto amigos ya colocamos los cuatro tornillos torx ya quedó en su posición aquí se puede ver como ya entró sin ningún problema y esto debe girar libremente observen libre libremente sale amigos que es lo que sigue vamos a colocar esta tapita de aquí voy a veces pausando el vídeo pues con la finalidad de que no no se haga tan tediosa esta situación amigos porque pues si es este a veces un poco tedioso estar este pues viendo todo el proceso al 100% no entonces vamos a colocar esta pieza vamos a colocar sus cuatro tornillos estos son estos tornillos y regreso con ustedes bueno amigos ya están colocados estos estos tornillos y esto sigue estando totalmente libre y bueno la parte que nos quedaría ya únicamente por reparar sería este la parte eléctrica ok qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a puentear estas dos van puenteadas es decir van unidas las vamos a unir perfectamente vamos a pelar este alambre a unirlas a colocar termo fit y este si está colocado en su posición pero este no este entonces este lo vamos a meter aquí arriba y este botoncito venía colocado más o menos más o menos así por ahí venía sujeto colocado este botoncito le vamos a buscar su posición su lugar y listo amigos eso es lo que lo que vamos a hacer voy a conectar para que vean cómo se eliminó el ruido ya quedó listo este equipo miren miren